Siempre que haces las canciones, dices Illuminati, porque... Ay Dios mío Sí, de verdad, de verdad, mi capa te lo oscura Pero por qué me preguntan si está la entrevista Yo creo que todo el mundo se pregunta lo mismo, de verdad Sí Hay cosas que no son para que tú mismo la hacemos Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios Ojo que esta semana los L levantó video Para que luego digan que no subo video Es un video sobre el K-Pop Sobre mi corte de cabello Sobre la maldición de Glee Y sobre la absurda idea de que Kanye West va a ser presidente de los Estados Unidos Así que te voy a dejar los links en la descripción de abajo Y recuerda que tengo redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok Que también hice por ahí un video de TikTok Donde esa vena la están prohibiendo en muchos países Porque presuntamente esa aplicación está siendo utilizada por China para reclutar información Así que procura eliminar esa cara antes de que sepan donde vives tú Antes de comenzar quiero que le inviten a otra persona compartiendo este video o alguno de mi canal Y me ayudes a llegar a los 100.000 suscriptores Antes de diciembre Se puede imaginar si hasta que diciembre llegó suscriptores Genial Para caer en la boca todo ese montón de troll que dijo que nunca iba a ser youtuber Que no tiene ni la actitud, la voz, que era feo, que mi nariz es horrible, que lo dice yo tengo amarillo Que imito a no sé quién La gente está hablando mierda Porque la gente ardía y mediocre y frustrada Habla mierda Don Omar El famoso reggaetonero Don Omar Presuntamente tiene fama que en sus canciones transmiten mensajes subliminales Digo presuntamente para que luego no me demande Porque es así Una de esas canciones es El Señor de la Noche Una canción que si tú escuchas detenidamente te vas a encargar Porque esta canción tiene un misterio oculto que se relaciona indirectamente con el mismo Lucifer Escuchémosla El Señor de la Noche Soy mitad hombre mitad animal El Señor de la Noche Mejor escapo te va a matar El Señor de la Noche Ahora escuchemos al revés la canción Le doy ese Le doy ese Recordemos que el símbolo de los Illuminati es Baphomet El macho cabrío que dice la Biblia o sea Satanás El Rey de la Noche Príncipe de las tinieblas Vamos a analizar rápidamente esta canción para que ustedes entiendan lo que vamos a hablar a continuación Y entremos en contexto Soy mitad hombre y mitad animal En las historias el diario se manifiesta con un aspecto animal Con cuernos, con cola y con unas patas de cabra Chivo o cualquier otro animal que tenga dos pezuñas Y al mismo tiempo el mismo aspecto estético Tiene la figura de un hombre Por lo cual dicen que es mitad hombre y mitad animal Como lo dice la canción de Don Omar Y también la Biblia lo asegura Si quieren más detalles de esta canción déjame un like y un comentario y con mucho gusto te desengrano esta canción Y te ayudo para que la puedas entender Sigamos Porque actualmente reggaetón es el ritmo que el édito oscuro está utilizando para mandar mensajes subliminales A cuanta persona Porque desde los niños hasta los más vivos escuchan este género Yo en particular no lo escucho la verdad Y a continuación en este video veremos con pruebas como Don Omar firmó su pacto Porque cada artista tiene una manera diferente de firmar el pacto En este caso vamos a ver el de Don Omar El video comienza en blanco y negro Haciendo referencia al bien y el mal A esta simbología que si no sabes de que te hablo Pincha que ríos ponlo a encargar lo que tienes que ver este video Porque nada en los videos de tus artistas es casualidad Luego vemos como él solo llega a unas oficinas rodeadas de alta seguridad Y una mujer en particular lo empieza a analizar Para ver si él cumple todos los requisitos para ser reclutado Y convertirlo en un MK Ultra al servicio de la élite Podemos ver como lo torturan sin razón o lógica aparentemente en el video Pero recordemos que así es la programación MK Ultra En el minuto 1.15 Número oculto o numerología que utiliza para hacer magia oscura Vemos como vierte una pócima o antídoto que le dan para programar su cerebro Lo extraño es que el tema se llama el elegido Que es casualidad que el tema se llama el elegido Y él hace todo este proceso como si de verdad fuese un elegido The closet para los que no saben inglés Vamos a ver lo que él dice en la letra de la canción Para que ustedes tengan con más seguridad que lo que yo estoy diciendo no es mierda Si no es verdad Aiden sube la sesión cargando Dice el secuencia a instrumental Fase 1 Ahora experimentará una asombrosa tasa de decibelio Su velocidad de procesamiento cerrará cualquier rival al instante Paso a paso Canción por canción He resurgido Desde este sueño frío bienvenidos A un ciber tribe Dentro del mundo mío serán testigos de mi superior técnica Y verán como trafico por las redes cibernet Esto siendo alusión a la fama que le van a dar a cambio de firmar este pacto Continuemos No se reportan averías en mi sistema Y cambio Siento presencia de una sustancia que me quema Víctima de mutación canción por canción Y está explotándome las veces Imagínense lo que dice la canción Prácticamente está narrando todo lo que le hicieron O todo lo que le hacen a las personas Para convertirlas en MK Ultra y celebridad a nivel global Lo más extraño es que vemos en el video de Don Omar de hace años Este bendito chip que quieren implementar El nuevo orden mundial actualmente con el tema del COVID Que si no sabes de qué te hablo Pincha cría Puedes ponernos a cargar para que puedas entender De lo que te estoy hablando Porque yo sé que muchos suscriptores son nuevos Y quizá no están empapados de mi contenido como tal Luego vemos como Don Omar despierta Para esta cirugía que le hacen aparentemente de programación Y vemos como un ojo es diferente al otro Esto mostrando su alter ego Que fue activado Para que este sea utilizado al servicio de la élite Que por cierto Don Omar actúa pésimo Esa escena del dolor no se la creí Connotemos y continuemos Porque en el mismo video vemos la élite Esa misma élite que recluta Esa misma élite está viendo como es el proceso de Don Omar Y desen cuenta que a estas personas nunca le muestran las caras Nunca Durante el video ¿Por qué? Porque es parte de la élite oscura En vano no se llama élite oscura Confirmando que son una cesta secreta Al instante podemos ver como esta élite O esta cesta secreta no deja ningún testigo Y matan al médico O el médico muere en el video El mismo médico que hizo la programación de Don Omar Porque recuerden que La mayoría de las personas que intentan salir Se intentan rebelarse Terminan como terminó este médico Morir Porque la verdad que sea casualidad Yo en lo particular Iba a Maldonado No lo creo Déjame tú en acá de comentario Y dime si para ti es casualidad Todo lo que estoy diciendo en el video Luego de que vemos todo este proceso Y vemos de que se hace Illuminati o firma el pacto Dos días después de haber lanzado este tema Elegido Lanza el tema Diva Virtual Afirmando de que ya firma el pacto Y que ahora es un reclutor Analicemos rápidamente este video Al inicio Don Omar Interrode puras mujeres Esto haciendo alusión A la fama Y a los fans que lo están persiguiendo Por haber alcanzado El top a nivel mundial Ahí mismo vemos como Don Omar Lleva una chica acostada Como inconsciente En una camilla Rumbo al laboratorio De donde él estuvo un día Y adivinen quién es esta chica Esta chica tiene nombre Y esta chica Es una chica Que tú y yo conocemos La cual lanzó un CD Llamado Illuminati Si lo dijiste Y a ti Natas Si señores Nati y Natasha Recordemos que a pedido Don Omar saca Diva Virtual Don Omar lanzó ciertos temas Y ciertos niveles Como Duty Love En el cual Él lanzó a la fama mundial A Nati Natasha Y desde entonces Nati Natasha Se catapultó Y miren que Nati Natasha En sus canciones Muestran una cantidad De simbologías Illuminati Al ver la mujer Que está inconsciente En la camilla Podemos ver La pirámide Illuminati En el costado De esta mujer Esto afirmando Lo anterior dicho En la simbología Afirmando el proceso En el cual Ellos están aceptando Afirmar el pacto Por fama Y fortuna Luego de Omar En el video Se meten con la religión Y se burlan de Jesús Y el sufrimiento Que él padeció En la cruz del Calvario Recordemos que Estos son unos Esperamos expertos Burlándose de la religión Y burlándose de Jesús Cuando venga Jesús Le van a meter una culia Que yo me voy a cagar Al hereto Con este montón En la nube Allá en lo de Dios Diciéndole Chope, 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 chope Connotemos Pues yo tengo esperanza De que me voy para el cielo Durante todo este video Vemos el proceso Que Don Omar Una vez sufrió Antes de ser famoso O antes de firmar el pacto Porque esta chica Del video Pasa por todo Lo mismo Que pasa Don Omar Verdaderamente Vemos como él se revela Y empieza a atacar A los de la élite De una u otra manera Teniendo ese fallo En Meca Ultra El cual muchos artistas Por lo regular tienen Porque independientemente Nosotros somos cuerpo, alma Y espíritu Y en un momento Todo tiene que ser un equilibrio Y si alteramos uno Obviamente los demás Se van a descompensionar Connotemos Y si no me cree que Don Omar Es reclutador Dase cuenta Que Don Omar Siempre graba temas Con personas Que no son tan famosas Y luego Pum Lo catapulta Como la Thalía Que esta otra reclutadora Satánica 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 Esta muchacha Déjamela acá A comentar Si querés que haga un video Sobre Thalía Y como recluta Thalía Y de hecho Don Omar sacó un tema Que se llama Libertad Que yo me puse a analizarlo Y verdaderamente Confirma el pacto Que él hizo En la letra Y en el video De su canción El Elegido La verdad es que Después de ahí Don Omar empezó A cantar Y que a la luna Al sol A la noche Y confirmando Lo anterior Marica Don Omar Firmó el pacto Entonces fue absolutamente Todo por el día de hoy Si te gustó el video Por favor regálame un like Suscríbete Activa la campanita Notificación Y déjame decir De comentario Y dime si te gustó este video Y si quieres más Continuar referente A este tema Entonces No siendo más Me despido Cholín Cholín pingüín Ey No se te olvide Que pinchando a querida Puedes ver videos relacionados Con este tema Para que te empapes Del tema Y entiendas Y abra los ojos Y despiertes Porque la avenida Jesucristo Está a la vuelta Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Cholín 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 Cholín